¡Ahora sí que estamos en Islandia! Es un lujo tener esta habitación con esta vista. Estoy súper contento, mucho. ¡Bienvenidos a Islandia! ¡Glocha Kultur Islandia! ¡Suscríbete al canal! Pues ya tenemos coche. Nos han hecho también un supercochazo Suzuki y todo terreno para meternos por las pistas de lava. Y aquí está nuestro barquito, aquí, aquí. Todo muy cerquita. Primer vehículo, segundo vehículo. Así que vamos a conducir por Islandia. Aquí nos han dicho que el máximo de velocidad es de 90 por las carreteras asfaltadas y de 80 por las no asfaltadas. ¡Empezamos ya la ruta! Bienvenidos a la cascada de Godafoss. La cascada de los dioses. Esta cascada es uno de los lugares más populares de Islandia. Está muy cerca de Akureiri. Hemos llegado en 40 minutos, más o menos. Y la verdad es que sí, hay mucha gente, se puede comer. Hace un frío a la hostia, porque hace viento. La sensación térmica es, si son 6 grados de temperatura, estaremos a cero. Está lloviendo. Cae como agua nieve. Este nombre viene de que en el año 1000 fue cuando se convirtió Islandia al cristianismo. Entonces, cuenta una leyenda que el gobernante que había entonces, el mandamás, dijo, vale, todos cristianos. Y cogió todos los ídolos vikingos y los echó a este río. Y se formó esta cascada. Ha merecido la pena. Muy chulo. Y se formó esta cascada. Se formó esta cascada en la cueva de Griotaja. O algo así. Porque nuestro islandés todavía no es fluido. Este es un país volcánico, entonces hay un montón de aguas geotermales. Esto en particular es una cueva con agua caliente, donde la gente se bañaba antiguamente. Hasta que en los años 70-80 el agua subió de temperatura. Pues el gobierno decidió que no se puede bañar. Porque la gente se achicharra y no puede ser. De hecho, no hay nadie que se esté bañando, aunque hay mucha gente. Y esta cueva se hizo famosa gracias a una escena de Juego de Tronos. Fue esa en la que John Nieve perdió la virginidad con la salvaje y grit. Pues fue aquí. Se rodó aquí en esta cueva. Estaba caliente. Que aquí en la cueva se está súper bien. Aquí no hace nada de frío. Sale ahí fuera y es el contraste. Hay una guilleta que le das que acojona bastante. Es lo que tiene Islandia, que es sobre todo naturaleza lo bestia. Está ya empezando a ver flores y ese contraste de ver esas florecitas blancas y rosas, como destaca sobre el campo del agua, que es donde está más negro, es una pasada. Tengo gelagona rata. Sí, sí. Aunque sea verano, tenéis que venir siempre abrigados como para ir a esquiar. Exacto. Bueno, cuenta, ¿qué es esto realmente? Pues esto es una planta geotérmica. Como sabéis, Islandia es autosuficiente, energéticamente hablando, porque toda su producción energética la saca de fuentes geotormales, como esta. Y ya vemos en este campo, pues que sale vapor de, bueno, vapor y con olor a azufre. Ese olor a huevos podridos, muy gracioso. Sale por todos los sitios. O sea, es ese calor dentro de la tierra el que se usa para mover las turbinas que producen energía eléctrica. Esta laguna pues se ha formado con los desechos de, con las consecuencias de la industria que hemos comentado. No se puede, no nos podemos bañar. Los pajaritos y nosotros, ¿no? Nos vamos ya de aquí, que ya huele mal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Por eso, que si aquí nos mojamos así, pues... ...está el aire... ...pero tengo que reconocer que me gusta. Así que aquí, imposible volar el drone porque... ...mucho verano. Muchísimo viento. Mira, con guantes las manos heladas. O sea, es que esto es muy bestia. Hasta me he tapado la cara. Muy bestia. 5 grados de temperatura, menos 5 de sensación térmica. No. 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 esta época del año, las noches no son noche. Mañana más. ¡Buenas noches! No sabemos cuál es la probabilidad de poderlas ver ni a qué distancia. El mes más probable para ver ballenas es en mayo. Por fin hemos podido ver ballenas, bueno, una ballena, pero al precio que te lo cobran en la novedad. ¡Buenas noches!